Ayer se reunía la Junta Local de Gobierno en Irún y tomaba decisiones importantes en el apartado de Obras y Vía Pública. La delegada de este departamento anunciaba esta mañana que ya se ha adjudicado la segunda fase de las obras del Parque de Gain Gagnean, una adjudicación que tiene un presupuesto de algo más de un millón de euros. Este proyecto prolongará el eje peatonal y el carril bici que se construyó en la primera fase y terminará la urbanización del entorno del Centro de Tecnificación del Tenis de Mesa, lo que conseguirá solucionar la accesibilidad a este edificio. Esta es la segunda fase, como recordáis ahora mismo la primera fase se ha realizado entre Prudencia y Arbide y hasta el centro de tenis de Mesa y ahora, aparte de que la ciudad, y es fundamental, va a ganar un gran espacio verde en el centro de la ciudad, ahora mismo siempre decimos que la ciudad vive a espaldas, a ese gran corazón verde que tiene en el núcleo fundamental del centro, va a permitir recuperar todo ese espacio verde de esparcimiento y para la ciudadanía, pero además es un proyecto fundamental en clave de movilidad peatonal y ciclista de la ciudad, porque va a permitir unir sin apenas desnivel a la zona alta del Ichu, a la Piz y a la Rendi, llegando a San Juan. Cristina Laborda también anunciaba que se va a mejorar la eficiencia energética en el alumbrado de algunas calles de Irún. Ayer se adjudicaba la actuación para sustituir las farolas de la calle Aduana, calle Balleneros, calle Darío de Regoyos, Parte Vieja y Avenida Iparraldes. Espera que esta intervención se realice en 12 semanas y cuenta con un presupuesto de 225.000 euros. Estas mejoras en alumbrado no solamente van a mejorar en diversos puntos de la ciudad, el alumbrado en la vía pública, sino también a conseguir disminuir la contaminación lumínica, disminuir también la potencia instalada, manteniendo el mismo nivel de luz en acera, pero con menos consumo, de tal manera que, por una parte, se consiguen ahorros, aunque hay que reconocer que, nunca mejor dicho, lo he comido por lo servido, que los ahorros que se consiguen cambiando el alumbrado a otros con la subida de la luz no vemos muchos ahorros, pero sí que conseguimos que no se eleve esa importante suma que destina el ayuntamiento al pago del alumbrado público. Otra de las decisiones de la Junta Local de ayer tiene que ver con las aceras. Se adjudicó la obra para renovar y reparar las vías peatonales en algunas calles de la ciudad, concretamente en la calle Cipriano Larrañaga, calle Gudari, calle Zuberoa, calle Jacobo Arbelay, calle Gaizubía, calle Ermita y calle Diana.